La de ya no quiero saber, pues salió de un día, estaba llegando a una fiesta como a las 3, 4 de la mañana, llegué y me acosté, pensé que me acosté, me vino la idea de esa roda a la mente, ya tenía la música, nada más la letra me empezó a venir así, todo me empezó a venir. La de ya no quiero saber, pues salió de un día, estaba llegando a la mente, y esta vez ya no tendrá final, lo sé bien y tú lo entenderás. Conocí a alguien especial, me he grabado mucho tiempo ya. Quieres ver y no puedes mirar, y en todo has querido estar. I love it, tú no puedes entrar, y quédate y acá no pagarás. Hasta que todo ya, se tenga que acabar, ya no quiero saber, nada más. No me quieras entender, yo no lo puedo escuchar, ya no quiero saber, nada más. No quiero saber, nada más. que habrá, y te has callado, que has de pensar, que tengo todo, y no es verdad, no tengo nada, nada especial. Y hasta que todo ya se tenga que acabar, ya no quiero saber nada más, no me quieras entender, yo no lo puedo explicar, ya no quiero saber nada más. guitar solo 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 remo ¡Suscríbete al canal!